¡Suscríbete al canal! El presidente del Consejo Directivo del IES, los nuevos estudios actuales del Seguro Social confirman un futuro de bancarrota que exige cambios profundos en la administración del IES, garantizar la intangibilidad de sus fondos saqueados por la administración correísta y un nuevo sistema administrativo donde empleados, jubilados y empleadores participen activamente. Esto es tarea pendiente. Se anunció el logro de un consenso social. ¿Se avanza? También estará Henry Moreno, asambleísta independiente por Pastaza. El juicio político a la presidenta del CNE, Diana Tamahint, no solo debe servir para sancionar excesos si estos se constatan, sino para enmendar las atribuciones autoritarias de la presidencia del CNE, diseñadas por el correísmo y mantenidas para la nueva mayoría como trasfondo de las reformas electorales que no tocan los reglamentos amiñados del CNE. Catalina Botero, ex-relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recuerda algo que no debe olvidar la ciudadanía cuando ciertos personajes buscaban ampararse en la comisión a la que intentaron destruir. En una asamblea general de la OEA, a la que no asisten los presidentes, van los cancilleres, en Bolivia, asistió Rafael Correa, en un acto insólito, porque los presidentes no van a las asambleas generales de la OEA. Inauguró la asamblea y durante una hora y media se vino en contra de la Comisión Interamericana, pero con una sumatoria de adjetivos indescriptibles, básicamente porque la Comisión Interamericana había tomado la decisión de decretar medidas cautelares para proteger a unas personas cuyos derechos podían estar siendo vulnerados. Se cumplían todos los requisitos para la procedencia de las medias cautelares, luego quedó demostrado que eran personas perseguidas por Rafael Correa y se decretan las medias cautelares y Rafael Correa inicia tres años de una persecución brutal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoria Especial de Libertad de Expresión. Logramos triunfar, fue muy difícil, pero la Comisión tuvo que reformar su reglamento para disminuir el alcance de las medidas cautelares. O sea, todos tres años de guerra para que la Comisión no tuviera las facultades que originalmente tenía para proteger a la gente que estaba siendo perseguida. Y ahora, él mismo que debilita a la Comisión Interamericana, que debilita las medidas cautelares, acude a las medidas cautelares para que no se haga efectiva una orden de prisión en su contra. Es un acto de cinismo increíble. Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Samantha. Buenos días a todos. Los derechos humanos no tienen ideología. Son universales y por eso son esgrimidos por quienes en el poder los ultrajaron. Debe estar siempre presente en la conciencia ciudadana este cinismo propio de delincuentes, a fin de valorar que ahora pretenden protegerse con ellos quienes los pisotearon, descaradamente. Porque Correa y su cortejo pisotearon los derechos a la vida, a la protesta social, a las libertades de expresión, de reunión, de asociación, a los derechos a la igualdad del voto, a una vida digna, a la honra, a la resistencia, a la opresión, a los derechos de los trabajadores y de la naturaleza. Y desconocieron también la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger esos derechos. En fin, todos los derechos humanos fruto de históricas revoluciones y sus conquistas sociales que los invoquen quienes se burlaron de ellos no extraña. Pero sí es socialmente necesario que la ciudadanía no se deje sorprender por llantos de cocodrilos de quienes robaron e hipotecaron el futuro de los pobres. De una clase media, baja, media y alta que está pagando la deuda del más grande asalto a los bienes de la ciudadanía. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información, en contacto directo. El tema de la viabilidad de la seguridad social es uno de los que marca la agenda ciudadana de los grandes temas pendientes. Un estudio actualizado del propio IES sienta las bases de una reforma seria y responsable. Paul Granda, presidente del directorio. Buen día, bienvenido a contacto directo. Buenos días, muchas gracias, Alfredo. En las condiciones económicas actuales, ¿hasta cuándo son económicamente viables las pensiones de jubilación? Bueno, en primer lugar, Alfredo, decir que este año ha sido un año de la transparencia. Nosotros hemos planteado la necesidad de que todo lo que tenga que ver con el seguro social sea transparentado. Y precisamente, como usted decía, con los estudios actuariales del fondo de pensiones, de alguna forma se concluye en esa fase de entrega de la información. Luego vendrán los estudios actuariales del fondo de salud y de los otros fondos. En las próximas semanas, en los próximos días, tendremos toda esa información. En ese contexto, en el contexto de la transparencia, de que todo salga a la luz pública respecto de la institución, efectivamente, el estudio actuarial plantea algunas hipótesis. Una de ellas es de que el fondo de pensiones cuente con el apoyo del gobierno central con el 40%. Si esta hipótesis se cumple, nosotros tenemos un estudio, o el estudio expresa, de que tendríamos una solvencia hasta el año 2058, es decir, 40 años más, con un déficit de 4 mil millones de dólares, que es una cifra que habría que irla ajustando y que podría ser manejable. Si es que ese 40% no se cumple, efectivamente, el tiempo de vida de la seguridad social o de este fondo, sería menor. Por eso nosotros hemos planteado la necesidad de que el Acuerdo Nacional por la Seguridad Social, que toque temas de carácter estructural, que tope el análisis que se ha hecho en el fondo de pensiones, efectivamente tome decisiones que, en su conjunto, con el 40% y con una reestructuración y reforma que hemos iniciado... Pero para ese consenso necesario, digamos, agilidad, ¿cuánto tiempo demora un estudio actual y por qué han tardado casi tres años en hacerlo? Bueno, no es así. Nosotros hemos arrancado el estudio actual a partir del mes de julio, agosto de este año. Es decir, nos ha tomado en alrededor de cuatro meses, cinco meses. Es decir, cuando nosotros vimos que existía una situación, hicimos una proyección, hicimos un análisis a profundidad, pero esto tenía que ser corroborado por el estudio actual y precisamente por eso es que pusimos mucha fuerza e interés para transparentar la situación del Seguro Social a través del estudio actual. Pero déjeme decirle una cosa que es fundamental, porque no podemos olvidar. Hubieron hechos o se dieron hechos en el año 2015 que no tuvieron nombre, hay que decirlo con absoluta claridad. Por ejemplo, la resolución 501, que es la resolución que toma el Consejo Directivo en esa época, le quita recursos, y vemos en este cuadro de acá, le quita recursos al fondo de pensiones para darle al fondo de salud. Y esto generó como consecuencia un proceso de desinversión de los recursos de este fondo. Es decir, nos utilizamos o utilizamos el recurso de nuestros asegurados que estaban en el banco para cubrir el fondo de pensiones, esto en aproximadamente 5 mil millones de dólares. Alfredo, esto fue un acto irresponsable. Esto en su conjunto afectó al fondo de pensiones en 8 mil millones de dólares. Que es lo que ha pasado en el año 2019. Ya no hemos desinvertido un solo centavo. No hemos tocado nuestros ahorros, y esto ha sido positivo. Y es necesario darle continuidad a ese manejo del fondo de pensiones, de tal manera que garanticemos la sostenibilidad. El estudio actual dice, hay tres variables o tres principios fundamentales que debemos respetar. A ver, pero vamos a dos partes. Las razones del calamitoso estado del fondo para las pensiones de jubilación son de dos tipos. El asalto del gobierno anterior, que parece que no continúa con el actual, para usarlo como enorme caja chica, igual que siempre. La suspensión del aporte del 40% y también el irrespeto al mandato constitucional, artículo 372 de la Constitución, de la intangibilidad de sus fondos, y el aporte de apenas el 20% de empleadores y empleados. Se ha avanzado en un consenso social a fin de encontrar una solución. Así es, así es. Usted lo toca con bastante propiedad, Alfredo. El 40%, que fue un porcentaje que el Estado le daba al fondo, que le daba al Seguro Social, fue retirado en el año 2015 con una famosa ley que fue la Ley de Justicia Laboral. Esto afectó enormemente al fondo de pensiones. Se restituyó en diciembre del año pasado, y aquí hay que decirlo, por voluntad además de la Corte Constitucional y voluntad del gobierno de entregar esos fondos del 40%. Por eso las condiciones son distintas al día de hoy. El día de hoy nosotros no hemos desinvertido en el año 2019, como decía hace un momento, ni un solo centavo. Es decir, este es un paso importante. Por el contrario, hemos logrado generar excedentes. Por ponerlo en términos simples, perdíamos 1.700 millones de dólares desde el año 2015 anualmente. Hoy tenemos un superávit de 600 millones. Pero no es suficiente para garantizar la sostenibilidad. Por eso dice el estudio... Ahora, pero esto es siempre con una administración del Ejecutivo prácticamente. Ahora, ¿cuándo la administración del Ejecutivo será realmente independiente del gobierno de Turdo? ¿Hay alguna iniciativa legal al respecto? Bueno, es independiente. Hoy tenemos un gobierno, si bien no tripartito, porque no está integrado el representante de los trabajadores por algunos problemas de carácter legal y de reforma que está tratando la Asamblea Nacional, es decir, el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Pero créame que estamos dándole una administración independiente, una administración responsable. ¿Cuánto tiempo viene de la Asamblea? Bueno, al menos unos 8 o 10 meses. Es decir, ya está siendo tratado, tenemos el compromiso de la Comisión de los Trabajadores para que esta reforma sea tratada y sobre todo sea debatida y aprobada en segundo debate lo más pronto posible. Con eso se integra el vocal de los trabajadores. Pero mire, lo que nosotros hemos buscado es una administración técnica, responsable. Por supuesto, un diálogo permanente con el Estado. Porque yo decía, uno de los pilares fundamentales para la sostenibilidad es el apoyo del gobierno central, cualquiera que este sea. Y precisamente el gobierno del presidente Moreno ha dado todo el apoyo, todo el respaldo, incluso hemos tenido varias conversaciones con el presidente. El Seguro Social desde su creación, porque es solidario y realmente, por ejemplo, para jubilarse, se toman en cuenta los mejores años del sueldo. Pero las pensiones de jubilación son fijadas por el Seguro y tienen un tope. Es decir, que no es de acuerdo a lo que gana cada uno. Es un sistema solidario que se fundamenta en los aportes del Estado. Así es, pero es el conjunto de todo. Es decir, no se olvide que el aporte del Estado representa el 40%. Decía, ese 40% resulta importante. Pero resulta igualmente importante el hecho de que reestructuremos la institución. Es decir, por eso estamos empeñados en tener una institución mucho más eficiente, mucho más eficaz. No solamente hablando del Seguro Social, sino hablando de nuestro banco. Y hay un tercer pilar o una tercera variable que es importante, que es el Acuerdo Nacional. En donde se tomen decisiones de carácter estructural, Alfredo. Todos somos responsables del futuro de la institución. Todos somos responsables, como usted expresa, de garantizar la solidaridad. Que es la expresión plena del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No puede haber una sociedad sin Seguro Social. ¿Para ver la necesidad de subir los aportes de empleadores y empleados con el fin de mejorar el nivel de las pensiones de jubilación? Mire, se realizan varias hipótesis en el estudio actorial que puede ser revisado por las personas, por los ciudadanos que nos están escuchando. Está en la página web de la institución. Y ahí se juegan con varios criterios y variables respecto del futuro de la institución. Hay varias recomendaciones. Entonces, esas recomendaciones, vale la pena analizarlas. Y precisamente que sea un espacio de diálogo, de concertación, en donde todos proyectemos el futuro de la institución. Estamos, yo creo que en un punto de inflexión, Alfredo, en donde debemos tomar decisiones responsables. Si queremos garantizar pensiones para las futuras generaciones, para más allá del 2058, hay que tomar decisiones de carácter responsable. Y es probable que se tenga que analizar el tema de las aportaciones y de las tasas. El atraso del gobierno en cuanto al aporte del 40% y a sus aportes como empleador, ¿a cuánto asciende? Al día de hoy nosotros, de lo que hemos podido revisar, con un último aporte que se dio por parte del gobierno, prácticamente lo presupuestado se ha cumplido en el año 2019. Lo que hay que analizar y tenemos que analizar con el Ministerio de Finanzas es una cifra que efectivamente, producto de la liquidación que hemos hecho ya de este año, del año 2019, de ese aporte, efectivamente quedaría pendiente. No se olvide que una cosa es el fondo de pensiones, otra cosa es el fondo de salud. Y en eso estamos trabajando precisamente para la determinación plena de la deuda y buscar un mecanismo de pago que de alguna manera apoye a esta sostenibilidad que todos aspiramos. Ahora, si el gobierno se pone al día en sus atrasos, ¿cuándo sería y cuánto quedaría aún por solucionar del déficit del IES? Mire, si el gobierno, en esa hipótesis que usted plantea, digamos que nos igualamos en las cuentas pendientes, no necesariamente eso resuelve el problema estructural. El problema estructural es un problema que hay que abordarlo, yo decía en el Acuerdo Nacional, y precisamente eso va en su conjunto a coadyuvar para sacar adelante a la institución. Pero mire, hay opciones, Alfredo, hay posibilidades. Yo soy optimista. Yo creo que si trabajadores, afiliados, jubilados, todos en su conjunto, gobierno, por supuesto, central, el Estado como tal, confluyen a sacar adelante a la institución, es posible hacerlo. Pero tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser disciplinados en el manejo de esta institución tan importante para el país. En cuanto a las deficientes prestaciones de salud, ¿son económicamente viables en las condiciones actuales? ¿Qué se debe cambiar? ¿Qué afecta a su mejor prestación? Mire, lamentablemente no existe un modelo en la institución respecto de las prestaciones de salud. Es decir, hay muchísimas deficiencias, hay otros aciertos sin lugar a dudas, sobre todo en temas de altísima complejidad en donde la institución funciona bien, pero no hemos tenido un primer nivel de atención. El primer nivel de atención es la atención del 80% de nuestra demanda. Entonces, por eso es que se ven problemas en cuanto a la atención. Nosotros hemos diseñado un proyecto que en este momento ya está en implementación y que poco a poco está dando resultados que se denomina ProSalud, que precisamente es el fortalecimiento de este primer nivel. Y ProSalud lo que busca es ser mucho más eficiente y disminuir significativamente el tiempo de espera que tenemos nosotros en nuestros pacientes. Insisto, el primer nivel de atención, una gripe, un dolor de cabeza, representa el 80% de nuestra demanda. Y aquí estamos incrementando el número de prestadores de primer nivel. Luego hemos destinado 80 brigadas al territorio para que den una atención mucho más oportuna. Estamos implementando también tecnología a la atención médica. Incluso estamos implementando médico a domicilio, que ya estamos haciéndolo en un pilotaje aquí en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, y un grupo de personas que están dando asistencia permanente a nuestros usuarios. Si nosotros fortalecemos el primer nivel, damos una atención oportuna al 80% de nuestra demanda, vamos a tener mayores posibilidades de atender el segundo nivel en especialidades también de manera mucho más eficiente. Y luego en cirugías de alta complejidad. Entonces, este modelo se está implementando, y Alfredo, además de ser eficiente, va a reducir. ¿Sería necesario, por ejemplo, eliminar la atención a los familiares del afiliado o más pesa el gran atrocinio impune del correoismo? Mira, hay que generar un equilibrio. En este momento estamos dando servicio a nuestros hijos menores de 18 años sin ningún tipo de compensación económica para la institución. Desmontar todo ese esfuerzo que ha hecho la institución creo que sería un error. Sin embargo, hay que buscar un equilibrio económico de tal manera que eso sea sostenible. Pero no podemos dejar de dar atención, por supuesto, a los menores de 18 años. Insisto, dándole un equilibrio económico. Estos son algunos de los puntos de la gran tarea pendiente con el IES. Paul Granda, presidente del directorio, gracias por acompañarnos en contacto directo. Alfredo, a usted un buen día. Samantha. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos con información. Ahora el país tiene un nuevo comandante de policía. Se trata de Patricio Carrillo, quien ocupaba el cargo de director de operaciones. Su nombramiento implica que habrá modificaciones en todas las direcciones y comandos provinciales. Él será responsable de aplicar un nuevo sistema de planificación y seguridad. Patricio Carrillo ocupa desde este viernes la comandancia general de la policía. Fue designado mediante el decreto 973 firmado por el presidente Moreno y la ministra María Paula Romo. Carrillo se desempeñaba como director de operaciones y fue uno de los responsables de la respuesta policial durante las protestas de octubre. Fue el encargado de la gestión de seguridad en las zonas de Pedernales y Jama, afectadas por el terremoto en mayo del 2016. También ocupó la dirección de la policía comunitaria, la dirección de planificación y comandancia regionales. El nuevo jefe policial tiene títulos en diseño de políticas públicas y en seguridad ciudadana. Ahora será el responsable de aplicar un nuevo sistema de planificación y seguridad. Para elegir a Carrillo, el gobierno tuvo que cesar a tres generales de mayor jerarquía. Vamos a una pausa ahora y al volver en contacto directo, les contamos, estará con nosotros Henry Moreno, asambleísta independiente por Pastaza. El juicio político a la presidenta del CNE, Diana Atamaín. ¿Qué intereses esconde? Manténgase en nuestra sintonía. Ya volvemos. El juicio político a Diana Atamaín, presidenta del CNE, como su nombre lo indica, depende de la mayoría que alcancen a componer los intereses políticos en un año preelectoral. De esto poco se ha hablado y realmente se enjuicia el trasfondo de las reformas electorales. Henry Moreno, asambleísta independiente por Pastaza, excreo. Buen día, bienvenido a contacto directo. Doctor, buenos días. Gracias por la invitación. En el CNE, de la mayoría de partido único del estado candidato, se pasó a la mayoría pluralista de Pachacuti, de Alianza País y PSC. Con la variante que el delegado del PSC es un experto electoral no militante. Así como en la minoría, Enrique Pita, experto electoral, ex izquierda democrática, es delegado de CREO. Y Luis Berner Soto, también ex izquierda democrática, es delegado de organizaciones sociales. Planteado así el panorama, dado que la delegada de Alianza País representa tanto a morenismo como a correísmo, la mayoría, Alianza País, Soledad Cristiano y Pachacuti se impondrá en la asamblea. Doctor, yo creo que los asamblistas tenemos una responsabilidad en representación de los ciudadanos. La tarea fiscalizadora es sin duda alguna una de las tareas más importantes que tenemos los legisladores. Y en ese aspecto creo que hay que ser bastante claro. Existen elementos de convicción suficientes que hacen determinar la responsabilidad política de Diana Tamahín al frente del Consejo Nacional Electoral. Ha tenido serias omisiones y yo creo que esto ha sido determinado inclusive en el tema de la justicia electoral, en el tema de la justicia ordinaria y hoy nos toca a nosotros en el tema de la responsabilidad política. Personalmente creo yo que existen los elementos necesarios para llegar a una censura y destitución de esta funcionaria. Bueno, ya vamos a entrar a las acusaciones, pero como en cuestión previa, dentro del todo cambia, pero nada cambia. El problema en el fondo son realmente las atribuciones exageradas del presidente del CNE que siempre causarán problemas, sea cual fuere la mayoría, no quién es el presidente realmente. Es importante el determinar que la función de los consejeros electorales, la función de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la principal función es la de ser garante del proceso democrático de la voluntad popular. Y aquí hemos visto nosotros los serios incumplimientos que tiene la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, en los ríos, ahí creemos nosotros que se conculcó la voluntad popular y ha sido la justicia... Bueno, vamos, vamos, uno por uno a las acusaciones. Donde se comprueban los poderes extralimitados del presidente que reglamentó Correa. Por ejemplo, el apagón electrónico la noche de las elecciones, una constante en Ecuador, Venezuela y Bolivia. ¿De qué se acusa la presidenta? ¿De que dejó la auditoría el apagón para corregir el sistema? ¿Era la atribución hacerlo o era del pleno? No, es su atribución, porque de acuerdo al reglamento, para llegar a este momento de la auditoría del sistema informático, pues se tiene que convocar a los sujetos políticos, a los partidos políticos, para hacer una comisión, lo que se llama una comisión de integración de aquellas organizaciones. Y eso es parte del procedimiento. Eso es potestad, por ejemplo, de la presidenta del Consejo Electoral y no se lo ha realizado así. Eso es uno de los cargos, lo que nosotros consideramos que fue también uno de los concomitantes para que existan los problemas en las elecciones seccionales en las recientes pasadas y que ha sido también una, digamoslo así, una circunstancia repetitiva en los últimos procesos electorales. Pero no es una atribución exagerada del presidente, de una sola persona. Pero tiene que convocar, y eso está dentro de la reglamentación específica y tiene que hacerlo quién? Quien está al frente del Consejo Nacional Electoral. Por eso, eso sirve como prueba también para determinar el incumplimiento de funciones que sin duda alguna es la causal principal que se busca determinar en un juicio político. Eso por una parte. Ahora también el hecho de que existan, decía yo, sentencias ya por parte del Consejo Nacional, perdón, del contencioso electoral... Claro, no, eso es en el caso de Los Ríos, por ejemplo. En el caso de las elecciones de Los Ríos, ¿de qué se acusa la presidenta? Que no obedeció al TSE, al Tribunal Contencioso Electoral, lo que favoreció al candidato del PSC y descartó el reconteo de votos, que es otra constante de la revolución bolivariana. Era también su atribución hacerlo, burlarse de la mayoría y de un fallo del Tribunal Contencioso Electoral. Eso, burlarse del fallo del contencioso electoral, pero lo principal ahí es que la misma mayoría del Consejo Nacional Electoral encabezada por la presidenta, primero destituye a los funcionarios por la forma en Los Ríos, por la forma en que se llevó el procedimiento, pero luego ratifica, el mismo pleno del Consejo Nacional Electoral, ratifica la decisión tomada, digámoslo así, por estos funcionarios que tenían o realizaron estos actos ilegales. Entonces, ahí viene lo incoherente y efectivamente, con lo que tiene que ver a la resolución o a la sentencia del contencioso electoral, ahí se confirma que en materia política existiría un incumplimiento de funciones, grosero, graso, y creo yo que... Bueno, ella como presidenta lo hizo la mayoría del Consejo, del CNE. Bueno, es que hay que recordar quién preside el Consejo Nacional Electoral, es la presidenta y pone los temas para tratamiento del orden del día, pero ahí está, esto está determinado plenamente en lo que tiene que ver a aquella sentencia del contencioso electoral, pero también existen otros concomitantes, como por ejemplo, haber conculcado el derecho de otros actores como y asunidos a obtener una respuesta. Vamos a la tercera, sería el caso Loyo, hoy procesado penalmente, ella lo nombró director de procesos electorales. Era su atribución, esos nombramientos deben ser hechos por el pleno, conveniencia de quién fue ese nombramiento. La máxima autoridad administrativa y la autoridad nominadora es quien preside el Consejo Nacional Electoral, entonces esto era responsabilidad plena de la presidenta. Además, existían los registros de que se le puso en aviso acerca de los antecedentes que tenía este ciudadano. Hubieron denuncias de dos consejeros y pues la presidenta no tomó una acción de prevención en ese sentido, y luego la justicia ordinaria ha sido el día de hoy quien ya ha tenido una determinación, ha tenido una sentencia en el hecho de que este ciudadano ha sido sentenciado por delitos comunes como asociación ilícita, además de que existen también quejas en lo que tiene que ver al accionar de este funcionario en la provincia de Manaví, lo cual constituye también otra, digamoslo así, otra grave circunstancia que pues da responsabilidad en el tema político a la presidenta del Consejo Electoral. ¿Pero se debe enjuiciar a la mayoría o solamente a la presidenta? ¿Ella tomó las decisiones sola o con la mayoría? Bueno, yo digo una cosa, aquí y para mi forma de ver en lo jurídico debió haberse colocado para el juicio político a quienes tomaron la decisión en su conjunto, es decir, a tres consejeros que vinculan el día de hoy la mayoría. Sin embargo, hoy tenemos un proceso político en la cual existe una acusación, digamoslo así, puntual a la presidenta y debemos tratarlo como tal nosotros en la Asamblea Nacional. Cuarta acusación. El caso de certificar la legitimación de ellas unidos para consulta popular, que fue resuelta por la Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral. Ella no lo hizo. ¿Es atribución exclusiva, reparar a ellas unidos o es el pleno? Es parte de la decisión que tiene que tomar la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Recordemos que su decisión es aquella que, pues, digamos así, encausa los temas de tratamiento en el pleno del Consejo Nacional Electoral. Esto no ha sido determinado y no es que lo digamos solamente nosotros. Aquí reitero, existe también ya una decisión, un pronunciamiento por parte del contencioso electoral en la cual indica que se vulneraron derechos de este colectivo y, pues, inclusive existen multas, existen sanciones establecidas por este organismo electoral en el hecho de que se ha establecido una omisión por parte de estos funcionarios, los que están al frente en la mayoría del Consejo Electoral. Entonces, eso también constituye, digo yo, un elemento de convicción, una prueba plena que habla de la responsabilidad política que tiene la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ahora, en caso de que no se imponga la mayoría PSC, Correístas y Morenistas y Pachacuti y se destituya la presidenta, ¿será confiable el CNE con nueva mayoría y atribuciones extralimitadas del presidente? ¿No es ese realmente el problema de fondo? No, yo creo que aquí estamos frente a la acción legislativa, la tarea fiscalizadora. Yo creo que nosotros no podemos ser alcahuetes de las omisiones o del mal accionar de esta funcionaria. Este es nuestro deber como asambleístas. Existiendo tanta prueba, existiendo tantos elementos de convicción, no llegar a la censura y destitución, yo creo que eso sería una irresponsabilidad con nuestros electores. Todo lo que hemos señalado nosotros no es que lo digamos únicamente en el plano político. Reitero, existen decisiones, sentencias en el plano de la justicia ordinaria y en el plano de la justicia electoral. Ahora, yo creo que ir nuevamente a un proceso electoral tan importante como el que se avecina ya el hecho de una elección presidencial, de asambleístas, con estos mismos funcionarios al frente del Consejo Nacional Electoral, yo creo que sería una grave irresponsabilidad de parte de la Asamblea Nacional dejar pasar aquello. Por eso nosotros creemos que sí es importante darle a la ciudadanía una nueva autoridad al frente del Consejo Nacional Electoral para esperar que esta vez sí se garantice el derecho de los ciudadanos, el derecho de los sujetos políticos. Pero también se va con una reforma electoral, bendecida por el veto presidencial y por la mayoría de la Cámara, que se va con voto en plancha. El voto en plancha supuestamente, teóricamente, fortalece a los partidos, pero todos sabemos que fortalece a los dueños de los partidos, porque ese incurrió en lo mismo que se ha incurrido con la partidocracia y con Correa, el Estado candidato. Bueno, en lo que tiene que ver a la determinación, y esto nace del cambio del método, nosotros creemos que es importante haber cambiado de Homa Webster, porque ya han existido pronunciamientos de inconstitucionalidad acerca de aquello, pero en el tema de la formación, en el tema de la votación, perdón, que ahora tiene que ser solamente en plancha y por lista, también creemos que existen aspectos positivos, es decir, fortalecer a las organizaciones políticas. En ese sentido, además de aquello, está el tema de que progresivamente hasta el año 2025, el 50% tiene que ser encabezado por mujeres, el 20% tiene que estar integrado por jóvenes. Yo creo que esto da una responsabilidad a que los movimientos políticos ya tomen acciones como la capacitación, acciones como la generación de nuevos cuadros. En esa parte nosotros creemos que sí hay cosas que tienen que trabajarse por parte de las organizaciones políticas y obviamente también corregir aquellos defectos para que no se vuelva a repetir las acciones, digamos así, objetables de la partidocracia, de los dueños de los partidos y entrar más a un tema de organización político-ciudadana que, pues, sea lo que encauce en realidad la esencia, o sea, la esencia de las organizaciones y los movimientos políticos. Henry Moreno, asambleísta independiente, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, doctor, la invitación. Amanda. Continuamos con información. Pedro Rivadeneira, padre del asambleísta correísta, Gabriel Rivadeneira, recuperó su libertad durante las primeras horas de este sábado luego de ser detenido el pasado jueves en Otavalo junto a un reconocido comerciante de autos de Imbabura. En la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó medidas cautelares para él y prisión preventiva para el otro investigado. Más de siete horas duró la audiencia de formulación de cargos en contra de Pedro Rivadeneira, padre del asambleísta Gabriel Rivadeneira, y Mauro Flores, un conocido comerciante de autos de Imbabura, por presunta asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado. El juez dictó prisión preventiva para Flores y medidas sustitutivas para el padre de la legisladora, quien salió en libertad la madrugada del sábado, pero tiene prohibición de salida del país y deberá presentarse una vez por semana ante el juez. Si es que Pedro Rivadeneira no cometió ningún presunto delito, entonces no hay tal asociación. Se acabó la tesis de fiscalía. Durante la diligencia, la fiscal Jimena Moina presentó elementos recogidos durante nueve meses de investigaciones, como el informe de la unidad de análisis financiero y los reportes de las cuentas de los procesados, que según la fiscalía indicarían movimientos económicos inusuales entre 2012 y 2018 por 8 millones de dólares. Juan Carlos Salas, abogado defensor de Mauro Flores, dijo que la actividad de compra y venta de vehículos de su cliente es legal. No es aún que los 8 millones tiene mi patrocinado, los 8 millones son los giros, giros de negocio. Desde México, donde llegó el pasado jueves con asilo, la legisladora Gabriela Rivadeneira se pronunció sobre la situación de su padre. El cual pido disculpas porque sé y lo saben todos, que lo que hoy está sufriendo es resultado de no haber claudicado en mis convicciones. El juez del caso dispuso el inicio de la instrucción fiscal por 90 días, la retención de las cuentas bancarias de los dos procesados y la prohibición de enajenar bienes. Son las 7 de la mañana, 37 minutos, ya regresamos con el reconocimiento de Irán sobre el derribamiento del avión ucraniano donde murieron 176 personas. Manténgase en nuestra sintonía. Y en lo más destacado de la información internacional, el gobierno iraní reconoció que el avión ucraniano que se estrelló pocos minutos después de salir de Teherán fue derribado por error con misiles de su ejército. Irán admitió haber derribado involuntariamente el avión ucraniano con 176 personas a bordo, que se estrelló el pasado miércoles, poco después de despegar del aeropuerto de Teherán. José Insalami, comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, ante el parlamento de su país, admitió la responsabilidad de sus tropas en el incidente. Cometimos un error y varios de nuestros compatriotas fueron martirizados, pero no fue intencional, nos disculpamos, lo sentimos, pero lo compensaremos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, manifestó su indignación tras el reconocimiento de Irán de haber derribado el avión por error, donde 57 de sus compatriotas fallecieron. Necesitamos claridad total sobre cómo pudo haber ocurrido una tragedia tan horrible. Las familias buscan justicia y responsabilidad. Le reiteré al presidente Rouhani que es absolutamente necesario que Canadá participe en esta investigación. Esperamos la plena cooperación de las autoridades iraníes. El gobierno de Irán indicó que las investigaciones conjuntas entre los expertos iraníes y ucranianos para determinar las dimensiones del incidente continuarán en la zona del siniestro, además de afirmar que los responsables de esta tragedia serán juzgados. Según la televisión estatal de Medio Oriente, las fuerzas armadas iraníes confundieron la aeronave ucraniana con un avión hostil, lo que había generado un ataque que terminó con su derribo. Y en las noticias de nuestro país, hasta marzo próximo, más de 10.000 empresas a escala nacional deben realizar una contribución económica al Estado basada en los ingresos que percibieron en el año 2018. Se trata de una de las medidas que establece la Ley de Progresividad y Simplificación Tributaria. Como parte del paquete de reformas tributarias que ya está en vigencia desde este año, se establece la aplicación de una contribución económica para el Estado por parte de empresas cuyos ingresos hayan superado el millón de dólares al año. Según datos del Servicio de Rentas Internas, al menos 10.400 empresas a escala nacional tendrán que cumplir con este pago. José Almeida, subdirector general del SRI, afirma que el plazo para esta contribución es hasta marzo. Ya entramos en vigencia desde este año, justamente estamos haciendo ya los desarrollos tecnológicos para poder recibir vía formulario y que puedan hacer la cancelación de los valores. La ley tributaria plantea que esta contribución se pague por tres años. En este 2020, el Estado aspira a recaudar 177 millones de dólares, pero hasta el año 2022, lo proyectado en ingresos suman 532 millones. Para Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, ese valor no es suficiente por todo lo que necesitan las arcas fiscales. 177 millones, ¿qué representa? Pues menos de una semana de sueldos para el sector público. Tú no puedes seguir complicando al sector productivo, a la gallina de los huevos de oro para mantener un modelo nefasto. Le preocupa que en el complicado panorama económico que enfrente el país se tenga que hacer este aporte. Cuando las empresas venden menos, cuando no hay cómo aumentar precios, cuando los márgenes se han contraído, cuando se genera menos utilidades o se pierde dinero. A la par de esta contribución, la ley también elimina la obligatoriedad del pago del anticipo del impuesto a la renta. Sin embargo, sobre ello Almeida hace una precisión. No se elimina el anticipo como tal. Yo puedo optativamente ir pagando poco a poco. Entonces ya no le ponemos normas, o sea, regulaciones en ese tema, sino que ellos podrán ir pagando el impuesto. Como su nombre lo indica, este tributo es un anticipo del pago del impuesto a la renta que las empresas hacen en los meses de julio y septiembre. Fue aplicado en el gobierno anterior para evitar la evasión fiscal. Y con esta información concluimos Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado, Alfredo. Nos vemos el día de mañana. Mañana continuamos en Contacto Directo, rayando a la desinformación.